...y Javi resuelve el asunto con gran autoridad, buena inspección y potencia en los segundos finales del combate hundió el acelerador hasta el fondo, vamos allá a pesar del castigo recibido manos de Randy Orton que hoy ha sido definitivo para correr obviamente sería injusto no darle méritos también a Randy Orton por intentarlo todo pero el Mali está en un buen momento, ahora nuevamente es campeón y sabe que tiene que proteger ese título con todo lo que tiene porque oportunidades así tan fáciles no llegan jamás en paso de subir una figura en el corazón de los monólogos y hace mucho tiempo y actúa campeón de los estados sonidos de Chepard todavía le veo a Mahal como campeón, debe ser una fijación extraña en mi cabeza vamos este mensaje le he confiado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!